Este sábado la Unión Deportiva de Anzalote se llevó el derbi ante el San Bartolomé en una semana marcada por la salida inesperada de Gonzalo Di Renzo de las filas del equipo. Pese a ello, los capitalinos fueron capaces de sacar adelante un choque marcado por la intensidad que se cerraría finalmente con un 1-2 que mantiene a la Unión Deportiva Viva en la lucha por el campeonato. El Unión Suriaiza tampoco falló en su encuentro y se impuso por la mínima al San Mateo. La parte de arriba continúa igualada ya que los filiales también ganaron sus compromisos. La clasificación mantiene al Club Deportivo Tenerife B con 49 puntos líder, seguido de los dos equipos lanzaloteños, ambos con 45 puntos, y las palmas atléticos cuarto con 43. En la preferente gran jornada con tres victorias que permiten al Marítima salir del descenso y al Sporting Tías acercarse a la salvación. Se dieron en esta 28ª jornada los siguientes resultados. San Nicolás 2, Club Deportivo Teixe 3, Ingenio 1, Sporting Tías 2, Marítima 1, Más Palomas 0 y Tinajo 1, Unión Viera 3. En el mundo de la pelota pequeña, el San José Obrero masculino venció al segundo clasificado en su cancha por 31 a 33. De esta manera, el Lambid Lanzarote saca adelante en las últimas dos semanas dos partidos cruciales ante el Orcoruña y ante el Reconquista Vigo, lo que hace que ya tenga prácticamente el campeonato en su mano. En la división de honor oro, victoria de Zonzamas 23-24 ante el Grafometal La Rioja y tropiezo del Zicar Lanzarote 26-19 ante el Zuazo. La clasificación deja a los conjuntos lanzaroteños cuarto y quinto respectivamente con 17 y 15 puntos. Por último, destacar que el Majet Tías no saltó a la cancha para disputar su encuentro ante el Maristas Coruñas por dificultades operativas del equipo gallego para viajar a Lanzarote.